ok, listo voy a compartir el documento por favor me avisan cuando se pueda apreciar bien no sé si ahí lo pueden revisar tal vez sí, profe ok, perfecto ah ya, de una vez también quería consultarles alguno de ustedes tendría problema más que todo me dirijo para los chicos que trabajan el examen está planteado por ahora, no hay un pronunciamiento oficial, pero yo ya les había anticipado anteriormente que el examen se iba posiblemente a tomar el jueves 12 de agosto y el viernes 13 de agosto, para las personas que trabajan es muy importante que estos dos días, o sea, igual no lo digan todavía porque tienen que esperar que se confirme esos dos días tienen que tenerlos libres, sí o sí chicos que trabajan por la situación de que tienen que estar conectados a un buen internet, tratar de estar en algún lugar que no sufra de estos apagones de electricidad, para que lo tengan en consideración, ok no sé qué posibilidades hay muchachos, de al menos en mi materia revisar contenido no sé si sábados y domingos o después de las horas de clases de abstracto y numérico quizás conectarnos una hora más porque yo estoy revisando esto y siento que no vamos a terminar de ver todos los ejercicios entonces, como el solo los veo un día a la semana eso también me perjudica un poco no sé si les parece o tengan disponibilidad quizás de ver clases tal vez un sábado tal vez un domingo porque la semana que es feriado justamente la que empieza el 9 de agosto de ley que el 10 y el 11 vamos a quedarnos hasta más tarde y vamos a empezar más temprano las clases porque igual es previo a los exámenes pero quizás el 7 y el 8 de agosto podemos hacer algo similar no sé qué piensan ustedes quiero conversarlo con ustedes porque no me gustaría imponerles sábado y domingo si no no pueda si me parece bien sábado y domingo no hay problema sábado y domingo sí, sábado y domingo ya, ok, ok está muy bien entonces yo voy a hablar con Mr. Alexander y Mr. Steven para ver si ellos también se unen a esta buena causa y poder dar unas horas más el sábado sería el sábado 7 y el domingo 8 y si nosotros revisamos contenido adicional el 10 y el 11 que es martes y miércoles previo a lo que se supondría son los 10 exámenes pues también vamos a dar más horas de clase ya, lo importante es que estén estén pendientes pero no esa es la situación ok ya vamos a conversar de eso más adelante vamos a revisar vamos a revisar ok vamos a revisar estas clases estos ejercicios están muy fáciles ya los estuve checando ok por favor si me ayudas a ver si me ayudas Ámbar por favor la orden y el ejercicio buenas noches en los siguientes reactivos seleccione la opción que se asemeja al significado de la palabra en mayúscula aborigen ok me está pidiendo un sinónimo ¿no? sí ajá entonces aborigen ¿qué será aborigen? es de personal algo personal ¿segura? aborigen aborigen sí eso dijimos le voy a ayudar ¿ya? ok listo esta no es esa a ver sí justo la que dijo no es aborigen vendría siendo algo como natural sí propio de sí natural natural propio de amnistía esto chicos se trata mucho en la política ¿sí? indulto exactamente ¿qué es un indulto? pues por así decirlo perdonar o tener una protección por ejemplo los asambleístas y todos los que están desenvueltos en el tema político tienen una amnistía política entonces ellos cometen entre comillas un error que puede ser juzgado y de pronto tienen esa protección tienen esa amnistía ok tenemos un censo al hacer un censo ¿qué vamos a obtener o qué tenemos? paciente no padrón un padrón no recuerden un censo es el listado de personas el listado de cosas el listado de objetos de una determinada situación por ejemplo cuando se acercan las votaciones tal vez un mes antes de seis semanas antes empiezan los censos vamos a ver cuántas personas habitan en este hogar cuántas trabajan y bla 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 entonces nos da un padrón ok esto sí es súper fácil ecología medio ambiente medio ambiente medio ambiente súper fácil también quiero adelantarles que estoy trabajando en unos videos con los ejercicios de jóvenes web me parece que sí sería interesante que los revisen cuando yo les indique que están en la plataforma algo así me preguntaba César César Quito me decía si vamos a tener simuladores más que simuladores yo quiero que ustedes trabajen en resolución de ejercicios y por eso me estoy dando el tiempo por las mañanas de poder grabar ejercicios de la plataforma de jóvenes web también he estado grabando algunos ejercicios de aptitud lógica para que las puedan revisar no razonamiento abstracto sino la parte matemática para que la puedan revisar ok gremio ¿qué es gremio? una agrupación agrupación por ejemplo gremio de taxistas gremio de futbolistas ok facilísimo les pregunto yo a ustedes para que haya simulidad es necesario ¿qué cosa? sociabilidad exactamente sociabilidad perfecto no se puede haber no puedes tener una civilización si no hay una sociabilidad de parte ¿qué es lo que siempre tendrá una controversia recuerden que una controversia es una discusión discusión perfecto excelente muy bien pregunto yo en vista de que él no respondía tuvo que subir por las escaleras fácil ascensor muy bien en vista de que el ascensor no respondía tuvo que subir por las escaleras muy bien voy a poner un visto cuyos tripulantes apenas pueden mantenerse de pie ok vamos con la siguiente por favor César ayúdame con ese ejercicio más vale tener un seguro y no usarlo que necesitarlo y no tenerlo ok excelente más vale tener un seguro y no usarlo que necesitarlo y no tenerlo bien ok muy bien dice he aceptado tu generosa 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 oferta generosa y aprecio profundamente tu actitud desinteresada excelente evita las personas con actitud negativa 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 todo lo demás es bueno por si acaso entonces negativa sería lo único que no tendría nada que ver ok ahora vamos con interpretación de refranes por sus frutos se conoce al árbol a la persona se le estima por sus acciones al hombre se lo conoce por su al hombre se lo conoce necesitan palabras no 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 esto descartado esto descartado árbol hace referencia a hombre y frutos hace referencia a obra entonces sería la primera al hombre se le conoce por sus obras luego dice haz el bien pero no mires a quien el bien a decir a decir desinteresante ya ahora bueno este es un refrán tampoco es que es aplicable a la realidad si yo le pregunto por ejemplo no sé a Emily Carriel por poner un ejemplo y yo le digo Emily si usted va por la calle y ve que la persona esa chica que le cae mal 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 se tropieza y se cae no me diga que no se va a reír obviamente me tengo que reír porque me cae mal ya luego de que me pego mi carcajada entonces ahí sí vamos a ver si Emily le ayuda claro pero esto es muy importante sí sí claro sí le puede ayudar es interesante eso ok entonces sería el bien de hacerse desinteresadamente muy bien ok vamos a ver hasta ahora los ejercicios están llevaderos no sé qué piensen ustedes pero estos ejercicios los veo un poquito más complicados que lo que vi en la guía de estudio yo esperaba unos ejercicios en la guía de estudio que me pongan realmente una complejidad no sé cómo los ven ustedes los han revisado me imagino qué les parece cómo están están complicados no lo están qué parte de la guía de estudio se les hace más difícil esa sí es una pregunta abierta chicos pueden hablar profe disculpe de lo molesto dígamelo lo que pasa es que como dice la palabra solamente es una guía pero los ejercicios sí pueden venir más complicados o sea deberían venir más complicados en el examen como usted bien lo dice una guía es simplemente eso una guía es ponerles los temas ya prácticos en ejercicios entonces por ejemplo les ponen sinónimos les ponen antónimos para que ustedes ya vayan revisando esos temas pero recuerden que existen miles de millones de palabras que podrían estar en el examen entonces nosotros ahí no sólo que tenemos que abarcar la mayor cantidad de palabras que podamos sino adicional a esto pues tratar de ver diferentes maneras de resolver qué sé yo en verbal no hay otra manera de resolverlo que o sabiendo el significado de la palabra ejemplo o si no conozco el significado de la palabra ejemplo por lo menos significado de algunas palabras de las opciones esas son las únicas dos formas de yo resolverlo en verbal pero por ejemplo en numérico usted tranquilamente puede jugar con las respuestas en abstracto realmente debe jugar con las respuestas entonces yo creo que los tres razonamientos son llevaderos pero sí yo espero en el examen ejercicios bastante complicados pero no se preocupen que la idea es poderlos acompañar o sea tratar de estar ahí con ustedes si bien es cierto no al lado de usted dando el examen pero por lo menos dándole profesor una consulta de aquí qué proceso tendremos que hacer con proceso te refieres a en el sistema de SNCID sí a ver dos tipos de procesos las personas que hicieron la habilitación de cuenta ya debieron recibir la respuesta en el mail vi que a algunos alumnos les habían salido las respuestas la otra situación para los alumnos que es la primera vez y bueno y para todos en general lo que continuaría sería hacer el simulador porque recuerden que hay un simulador que se da antes de la prueba siempre un par de días antes como para poder corregir algún detalle o algo así o para que usted se asocie con el aplicativo de la simulación y de lo que será el examen recuerde por favor que si usted no da ese simulador por cualquier motivo usted no puede rendir la prueba eso se lo voy a decir desde ahora ¿sí? si usted ese día tenía que trabajar si ese día se le fue la electricidad se le fue el internet tiene que estar muy atento a eso porque si no da esa simulación lamentablemente no va a poder dar la prueba y habría hecho todo el esfuerzo por nada así que tiene que estar pendiente entonces el próximo proceso pues sería ese descargar el aplicativo y dar la simulación eso sería realmente eso todavía no hay ni fechas aunque realmente ya debería ser de aquí a unos 10 días porque se supone que el examen es el 12 y el 13 se supone habrá que esperar ¿de agosto? sí de agosto ok una consulta consulte referente a la nota nos sirve solamente por el periodo que vamos a entrar no podemos esperar un periodo con la nota a ver mire le voy a decir un secreto bueno no es un secreto es lo que ha venido manejando la escena a ver le comento si usted va a dar la prueba ahora lo realmente importante es que entre ahora ¿sí? ¿por qué le digo esto? porque hay la grandísima posibilidad ¿ok? hay la grandísima posibilidad de que a partir del próximo semestre aparte del examen transformar que se va a seguir tomando se vaya a necesitar nuevamente rendir un examen de ingreso por universidad por facultad ¿ok? entonces ¿qué va a suceder ahí? que va a ser un poquito más complicado poder entrar a la universidad que usted quiere entonces usted debe aprovechar esta primera ocasión para poder meterse a la universidad así sea por la ventana ¿a qué me refiero esto? así sea en la segunda o en la tercera postulación pero tratar de entrar porque luego se le puede hacer complicado el ingreso al próximo semestre eso es lo que debo anticipar ¿bueno? ok dígame a mí me salió o sea de mi caso me salió que era favorable entonces está bien felicidades claro si puede rendir el examen sin ningún problema ok listo continuemos a ver chicos dice en los siguientes reactivos selección de la opción que tenga un significado diferente de las palabras del grupo tenemos la palabra vestir todos conocemos lo que significa vestir entonces ustedes me indicarán trajear no trajear más bien es adornar adornar no porque adornar sería poner intrincado la palabra intrincado significa que se entrecruza o está o está enredado entonces o es complicado entonces no considero que sea una palabra correcta para vestir sería el término excluido intrincado otro significado podría ser estar envuelto en una pelea entonces el término excluido el que no pertenece a vestir ok sería intrincado diferente recuerden significado diferente al de las palabras del grupo vigilas con esas órdenes luego tenemos erosión recuerden que la erosión es un desgaste por ejemplo cultivar 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 por ejemplo me decía un alumno como el amor de su ex ficticio ¿qué será ficticio? que médico omitido me dicen que es quimérico le pregunto al curso ¿qué será quimérico? falso es irreal quimérico es irreal entonces ficticio sí debe estar dentro de las palabras la que no corresponde sería omitido omitido recuerden que es la que no corresponde abarrotar ¿qué es abarrotar? entonces ¿cuál no correspondería? descargar 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 es la que no corresponde muy bien mecuar significa esto hacia abajo arabe 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 nadie lo sabe vamos con letal estatua 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 es estuatua dicen por ahí estatua ok dogma dogma es una creencia creencia entonces esta si va fe también postración le pregunto a usted ¿qué será afirmación? afirmación afirmación ¿pero qué es postración? que se postran como arrodillarse sí 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 está bien en este caso es abatirse estar decaído le pregunto le pregunto yo a usted ¿será posible? sí ¿qué postración puede hacer? la palabra que estamos buscando o podría ser afirmación es una afirmación 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 ok vamos a ver aquí estaría esta de aquí estaría mal sería la de aquí por si acaso tiene que haberse corrido la respuesta ok vamos con significado opuesto cuando me hablan de significado opuesto chicos yo ya sé que me están hablando de Antón ok injusto equitativo injusto injusto de lucro pérdida 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 o quiebra ¿qué me dicen ustedes? pérdida 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 de versátil versátil es alguien hábil inhábil inhábil ahí está yo mismo les dije ok dañino calmado calmado segura sencillo 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 hay una palabra ahí que ustedes seguramente no conocen inocuo ¿qué significa? que no hace daño entonces justo esa palabra que no correspondía sería el antónimo de antídoto letal 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 robusto es grande no tiene nada que ver de antídoto recuerden que ahorita estamos trabajando autónimos de sacato de respeto de sacato de sacato cuando usted no hace caso ¿no? de sacato de retrasado prevenido 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 aquí hay un debate aquí hay un debate le pregunto al señor Luzun prevenido solamente al señor Luzun por favor el resto silencio en tus micrófonos señor Luzun ¿qué respuesta escogería usted? a ver de de retrasado de retrasado ¿por qué se ríe señor Luzun? a ver por los memes a ver destacando estado precoz moroso impuntual prevenido prevenido no puede ser porque prevenido sería alguien inteligente impuntual alguien que no que no tiene la hora ahí va descartando muy bien precoz es alguien que es rápido que sucede algo antes del tiempo que se considera habitual ya y entonces moroso alguien deudor una persona que debe moroso que no pasa entonces sería estancado ¿seguro? precoz 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 ¿qué es precoz? que se viene antes que estamos que ocurre o sucede antes del tiempo que se considera habitual o necesario exactamente algo muy rápido ¿no? como por ejemplo este como cuando cuando tu jefecita ya estaba un poco ya avanzadita ¿verdad? o sea tiene tiene 30 y le viene la como decir la menopausia eso es una menopausia precoz eso es algo no eso no tiene nada que ver como es como por ejemplo eso o sea hay varios ejemplos para colocar la palabra precoz muchos ejemplos ya les voy a mandar una tarea sobre eso o como la barbita sí podríamos decir ok vamos a ver hasta ahora vamos bien esto también está bien una pregunta ¿qué es moroso? moroso es una persona que debe y que no paga porque todos podemos deber pero moroso es el que no paga por ejemplo tú le prestas a tu amigo 10 dólares y cuando le vas a cobrar se hace el bravo y no te paga ya más o menos así y y sí lo que dice Nayeli es correcto por favor eh estudiantes traten de silenciar sus micrófonos solamente enciéndanlo cuando vayan a hablar luego de eso ya pues lo silencian pues no a ver ok todo me recuerda a él no sé qué quiere decir eso en el chat pero bueno ahí vamos ok vamos con el ejercicio mates ajedrez recuerden que esto es una analogía solo enciendan los micrófonos sentencia juicio perfecto pero a ver María usted habló así que usted me va a decir cuál es la relación a ver quién habló yo a ver ya indíqueme por favor la relación entre mate es ajedrez y por qué elige sentencia juicio ya mate es como es cuando se le atrapa el rey cuando ya se gana el juego exactamente la parte final sí y sentencia juicio es porque ya se ganó la sentencia ya se ganó más bien se ganó el juicio ya se ganó el juicio ok entonces sí podríamos decir que es la parte final de lo que está a la derecha ok para miren para hacerlo más llevadero y para evitar la controversia de que todos enciendan sus micrófonos voy a preguntar y solamente la persona que le pregunto activa el micrófono de esa manera nos evitamos que se haya ahí un desbarajuste y no se entiende Marta Guerrero por favor buenas noches ¿cómo estás? buenas noches por favor el ejercicio 30 es tuyo creo que la B no y le voy a decir por qué no porque está al revés o no ustedes qué piensan ustedes oveja carne o vaca leche cuál dijo la B o la D la B dijo la B la B está descartada descartada sería vaca leche es decir animal y lo que produce ¿cierto? entonces aquí también lo mismo perfecto excelente vamos con Damaris dígame por favor la 31 es suya azúcar es azucarero como fruta frutero ok perfecto excelente pero usted me dice que el azúcar va en el azucarero ¿cierto? ajá así como la fruta va en el frutero ¿cierto? ajá ¿y por qué no puede ser basura basurero? porque el azúcar es dulce y la fruta es dulce ya o pluma plumero ¿y por qué no se puede ser pluma plumero? ¿bajo la misma analogía? es que está como que es que en todo sería igual porque basura basurero lo mismo flora florero lo mismo pero aquí yo estoy haciendo la analogía más por el dulce porque son alimentos exactamente porque son alimentos porque si no yo vengo y le digo si sabe que hay flores que son comestibles ¿verdad? entonces ahí esa analogía se va al piso y entonces yo diría ok porque si son alimentos podría ser fruta frutero entonces sería objeto y lugar que lo contiene basado en que ambos son alimentos diarios por ponerlo en ejemplo si yo le digo volumen voluminoso a a Nahí por ejemplo ¿qué me diría ella? volumen tamaño amplio no tamaño amplio no tamaño amplio no no ¿cuál sería? aquí está hablando de expansión ¿no? entonces grande enorme lo que pasa es que ustedes superficie ustedes se dejan llevar ustedes se dejan llevar de que ok voluminoso voy a buscar algo que sea bien grande por acá o volumen allá volumen es una medida entonces yo voy a ir a buscar a ver longitud voy a buscar superficie no se dan no se dan cuenta que estas dos son sinónimas ok entonces tienen que estar pendiente de eso vamos por favor con Emily Carriel columna es a pared como solamente Emily viga techo ¿basado en qué? en que bueno la columna ayuda a sujetar la pared si son los pilares ¿no? exacto y las vigas hacen lo mismo solo que con el techo con el techo excelente muy bien vamos con Aime está acá la señorita Sudario si trato de escucharle grite por favor ya buque es a ancla como como automóvil a freno ¿cuál es la relación que encontró usted ahí? de o sea el el buque es este es una es un barco es un barco ¿verdad? sí sí es verdad y el ancla es la que los asciende para que no se mueva exactamente ajá así mismo es con el auto muy bien excelente ok vamos con desierto es acequía también está fácil por favor Abraham Ledesma si está aquí desierto es acequía es una relación clarísima de antónimos ok es clarísimo que es de antónimos así que por favor Abraham si estás acá enfermo de salud no porque arriba no estás hablando de personas que estén con vida cantaba cocodrilo 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 como bacteria de esa organica el resto es mañana de la compañía de la no aquí la D ¿cuál será? micro y enfermedad ¿no? la D la D ah la D la D pantano ok recuerden que el pantano es un gran depósito de agua ¿no? entonces tiene sentido que esté asociado con inundación muy bien por favor silencien sus micrófonos ok listo vamos a ver ya saben cómo es el tema de las lecturas ¿no? les voy a dejar les voy a dejar un minuto para que puedan leer y pasamos a las preguntas ¿ya? se lo hay déjeme la saca chaval ok ya se supondría que todos debíamos haber leído un ratito un ratito ok eh Dana Tejada está aquí en la clase sí ya perfecto lea por favor Dana para llenar lo que nosotros hemos llamado el deber cotidiano y el vértigo del día necesitamos de un importante requisito aprender y experimentar la alegría del aprendizaje nunca dejamos de hacerlo siempre existirán nuevas experiencias modernos conocimientos sensaciones desconocidas la vida es hermosa en tanto ocultar secretos que todavía no hemos podido descubrir confieso que la franqueza que no conozco completamente a nuestros poetas y pensadores sería para mí aterrador si supiera que todavía quedan obras de gotem shakespeare molier bayron y otros cuyas páginas que pueden gustar con toda la frescura de inédito todos los años tomo algunas de estas obras y me siento plenamente dichosa poder leer un gotem desconocido inexplorado reciente descubriendo por mí y este preciso momento porque es evidente que se ve y se oye se ve una sola vez la primera impresión es duradera y configura la siguiente de acuerdo a su huella extendiendo el marco según la grandeza de las imágenes siguientes en este sentido me considero un eterno estudiante siempre dispuesto para el estudio siempre preparado para ser sorprendido feliz cuando he estado a hallar la solución de un pequeño o grande acertijo les he dado un minuto y he hecho que la compañera lea así que yo creo que están preparados ok muy bien vamos a ver ¿por qué el autor no le parece negativo que haya aún obras de Shakespeare Goet o Moliere por leer? porque el autor le place experimentar con nuevas lecturas casi pero no porque esto le permite reencontrarse con lo desconocido excelente ¿qué dice el párrafo leído sobre aprender? que descubre nuevas experiencias casi es un proceso permanente excelente ¿qué es lo que considera el autor un deber cotidiano? nunca dejar de captar nuevas experiencias casi continuar aprendiendo pero con alegría por favor chicos ojalá que así no sea en el examen que falle en la primera y en la segunda pero si no cuidado ok ¿qué significa que el autor tenga el valor de confesar que no conoce completamente a algunos grandes autores? que tiene la posibilidad de seguir gozando con lo nuevo excelente ¿quién se considera entonces un eterno estudiante? el que siempre está dispuesto a seguir estudiando no tenía que fallar una el que constantemente está dispuesto a tener la alegría del aprendizaje excelente Nelson muy bien ok niños por favor veamos aquí vamos a ver aquí Diego Cajamarca está acá Diego está acá aquí estoy aquí estoy ya Diego por favor entre 1 y 7 elige un número cualquiera el 1 ya vamos a darnos por favor gracias a Diego un minuto de descanso pueden ir a tomar un vasito con agua pueden mandarle un mensajito al novio a la novia un minutito y regresamos a la gótica esos minutos hubieran sido buenos cuando eran los sábados intensivos de descanso que en el los sábado los sábados van a tomar están y los sábados nosotros los sábados no de descanso que los sábados están las Gracias. Ok, niños, 40 ejercicios más y los dejo tranquilos, ¿ya? Vamos a revisar, por favor, si fuese tan amable. A ver, Nelson, vamos contigo. Lea la orden, por favor, y el primer ejercicio. En los siguientes reactivos, selecciona la opción que se semeja al significado de la palabra en mayúscula. Axtruso, indeseado, ridículo, prohibido, molesto y de difícil comprensión. Axtruso sería un tanto indeseado. Axtruso. Veamos. Recuerde, dice que se asemeja al significado de la palabra en mayúsculas. De difícil comprensión. De difícil comprensión. Usted me dijo que era indeseado y yo le indico que no podría ser porque axtruso es básicamente eso. Significa difícil comprensión. Entonces, aquí, a diferencia de otras ocasiones que te ponen sinónimos, básicamente te ponen el significado completo. Entonces, sería de difícil comprensión. Entonces, ella es algo abstrusa. Sí, podría usar esa palabra para eso. Vamos con arquetipo. Cláudio. Modelo original. Es un modelo original. Modelo original. Ok. Arquetipo es el primer modelo de algo o el molde de algo. Entonces, la respuesta correcta entonces sería modelo original, ¿no? Sí. Tenemos ominoso. Execrable. Pesado. Execrable. Ya, pregunto yo a ustedes, ¿qué es execrable? Yo no sé. Yo tampoco. Entonces, ¿por qué decimos que es execrable? Raro con raro, profe. Que merece ser condenado. Ok, que merece ser condenado. Excelente. Eso es execrable. Y por otro lado, ominoso, pues, es exactamente lo mismo, ¿no? Abominable. Algo perverso. Entonces, sí. Podría decir, como lo dijo la compañera, raro con raro. En esta ocasión, sí pegó. Impronta. No hay nada más o menos. Cuenta. Excelente. Agiógrafo es el escritor de los libros sagrados. Entonces, aquí, pues, básicamente nos colocan tal cual el ejemplo. Excelente. Ok, vamos a terminar. Como los doce apóstoles. Sí, podríamos decir que sí. Ok, vamos. Recuerden, terminamos los cuarenta ejercicios y los dejo libres la noche de hoy, ¿no? Dice, en los siguientes reactivos seleccione la opción que muestre el significado de la oración. Ok. No siempre se cumplen los propósitos que se declaran. Sí. Sí, sí. No siempre se cumplen los propósitos que se declaran, es verdad. Por ejemplo, déjeme escoger a alguien. A ver, Vanessa Rodríguez. ¿Está aquí Vanessa? Sí, aquí, dígame. Vanessa, le pregunto yo a usted. ¿Alguna vez ha tenido que usar ese refrán del dicho al hecho hay mucho trecho? Bueno, sí. Sí. ¿En qué ocasión, si nos permite conocer? Bueno, pues cuando, por lo general, siempre las personas dicen que van a hacer algo, pero al llegar a la hora de cumplirlas nunca lo hacen. Nunca lo hacen, sí. Sí, yo creo que a todos les ha pasado alguna vez, ¿no? Lamentablemente. Entonces aquí, pues, sí, sería el literal C, por así decirlo. Déjeme revisar acá. Todos dicen C, C, C. Por acá le dicen que está inspirada compañera. La gente, no pierde la oportunidad, ¿no? Ok. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Las personas mayores van acumulando sabiduría. Las personas mayores van acumulando sabiduría. Es como un coro, ¿no? Miren qué interesante. Yo recuerdo la primera clase cuando hacíamos los ejercicios. Estábamos hablando en chino. Ahora ya los escucho que se desesperan por decir las respuestas. Eso significa que vamos avanzando, patria. Entonces estamos bien. Vamos con el literal C. Les recuerdo, chicos, que hay algunos que no han hecho todavía las autoevaluaciones ni el foro. Por favor, háganlo. Recuerden que el día del examen han de estar asustaditos porque no conocen alguna respuesta. Haber hecho las autoevaluaciones. Les voy a colocar en esta semana, yo les confirmaría, la autoevaluación número 3 y número 4 para que también la puedan hacer. Que esos serían como tipos simuladores que es lo que están queriendo. Pues no. Así que pilas con eso. Vamos con Pablo Casacumba. Por favor, la orden y el ejercicio 8 es suyo, ¿ya? Dice, en los siguientes reactivos seleccione la opción que se asemeje al significado opuesto de la palabra en mayúsculo. Inpertinente, educado, callado, obsequioso, autoritario, sumiso, educado. Excelente, Pablo, muy bien. Ah. Sí, muy bien. Excelente. Inpertinente, pues, alguien sin modales, ¿no? Que se meta en una conversación o que hace alguna situación que lo hace de forma voluntaria y que es negativa. Entonces, lo contrario, sería educado. La señorita Britney. Dios. Britney, ¿está por acá? ¿Qué será de la vida de Britney, Diosito? Está por ahí cantando. No, no, nos ha dejado en visto, Britney, ¿ah? A ver, déjeme ver si escribió en el chat. Quizás escribió, no, 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 la verdad es que no. Valeria Álvarez. Hola. Hola, ¿cómo estás, Valeria? Bien. El ejercicio nueve es suyo. Infundio. Ah, cortada, engaño, autenticidad, emburses, unido. Me dice usted. ¿Cuál será? No importa si se equivoca. Autenticidad. Ya, basado en que infundio, ¿qué será? Infundio es una mentira o algo falso, ¿no? Exactamente. Entonces, lo contrario sería autenticidad, ¿verdad? Vamos con una palabra que quizás se les haga, no sé, un poco complicada. No sé si la habrán escuchado antes. Por favor, solo Romina Sánchez. La palabra es frugal. Romina, ¿estás por acá? Buenas noches, sí. La verdad, no sé, dejamos escuchar esa palabra. Ya, a ver, le pongo un ejemplo. Frugal es más o menos como cuando nos invitan la primera vez a la casa de nuestras parejas a comer algo. Entonces, cuando nos invitan por primera vez y no hay nada de confianza, usted come poquito, ¿verdad? Y se queda con hambre, pero come poquito. Eso es frugal. Ser parco para comer, o sea, comer poquito. Pero ya cuando tiene años con su pareja y lo invitan a comer, entonces, ¿qué será lo opuesto? A comer poquito. Entonces sería desmedido. Excelente. Porque no se están midiendo. O sea, que come dos, tres, cuatro, cinco platos y no le importa nada, ¿no? Bueno, yo soy cero frugal. Eso sería el antónimo de frugal, ¿ok? Vamos con Carlos Lucín y su palabra es vicisitud. Vicisitud. ¿Qué es eso? Perdón, vicisitud es como un cambio, una alternativa. Son cosas de la vida, como vicisitudes de la vida. Sí. Y semejanza. Exactamente. Exactamente. Entonces, si son alternativas o diferencias de la vida, su antónimo correcto sería semejanza. Le pregunto a Liliana Pérez si usted alguna vez ha escuchado, Liliana, de la palabra avenencia. Liliana, ¿estás acá? ¿Estás acá? ¿Qué será de la vida de Liliana? Prendió la transmisión y dejó ir a la computadora. Se fue desferiado, Liliana. Valeria Guevara, ¿estás acá? Buenas noches, misterio. Buenas noches. ¿Cómo estás, Valeria? Por favor, la palabra avenencia. ¿Qué se te viene a la mente cuando avenencia? ¿Qué será esa vaina? Ni idea. No sé. Avenencia. No, está bien. Está bien. No hay ningún problema. Avenencia es un acuerdo. ¿Sí? Avenencia es un acuerdo. Está clarísima la respuesta. Excelente. Un regalo. ¿Ok? Avenencia. Correcto. Desacuerdo. Por más que parezca la palabra vaguedad, ¿sí? No es de vago, por si acaso. ¿Sí? Mateo Murillo. Si yo le digo que vaguedad es falta de claridad o falta de precisión, ¿qué me diría Mateo Murillo como respuesta correcta? Solo Mateo. La B. Exactitud. Excelente. Porque lo contrario a imprecisión, pues sería exactitud. O sea, que tengo grandes experiencias con este grupo. Con estos 64 humanos que se conectan casi siempre. No sé si en numérico o abstracto serán más. Pero tengo esperanzas con este equipo. Vamos a ver qué pasa. Vamos con Alejandra. No alcanzo a leer su apellido, Alejandra. Pero es con usted. Su palabra es disonar. ¿Sí? Yo le voy a ayudar. Primero, Alejandra, ¿está aquí? Para, Diego, no sé. ¿Sí está Alejandra? ¿Sí existe en esta clase? Siento que no. No, se ha ido de feriado también. Escribió en el chat. Déjeme ver. No, no está aquí Marcelo. No está. Alejandra se fue y nos dejó en visto. Cristiani Vargas. ¿Existe en esta clase? Buenas noches, mister. Buenas noches, Cristiani. Muy bien. Cristiani, le voy a hacer algo súper fácil. La palabra disonar significa que no tiene armonía. O sea, le falta armonía. O sea, ¿usted qué me diría como antónimo de esta palabra? Dialogar. No. Resolver. No. Te voy a dar una pista. Está justo en medio de las dos que dijiste. Así más claro imposible. Concordar. Excelente. Recuerden. Recuerden, chicos, todos. Dizonar es carecer de armonía. ¿Sí? No tener un orden. Entonces, lo contrario, pues, sí que sería concordar. ¿Ok? Puede estar pendiente de esos que activan la transmisión y se van a comer, se van de paseo. El día del examen, por favor, ni se molesten. Verán qué les estoy diciendo. Ok. Vamos por acá. Ya resolvimos esto. Ok. Fidel Kimi, ¿está acá? Hola. ¿Cómo está, Fidel? Por favor, la orden y el ejercicio 15 estudio, ¿ya? No se sale adelante celebrando, sino superando. Ya, cuéntame. La E. No se sale adelante celebrando triunfos, sino superando fracasos. Sabes que tienes razón. Y sí. Efectivamente, es el literal E. No sé si alguien tiene alguna duda con ese ejercicio. Que hable ahora o calle para siempre. ¿No? Más bien todos decían que era la E. Ok. Por favor. A ver, déjame poner de aquí el visto. Ok. Señorita Hoyos. ¿Está en clase? ¿Estará en clase? Soy yo, es Arroyo. ¿Mande? Sí, soy yo, es Arroyo. No, no, no. Hoyos. Annette Hoyos. Ya me respondió en el chat. Dice, dígame. Ok. Señorita Hoyos, por favor. El ejercicio 16 es suyo. Dice, cada y luego, y cada comunidad de alfareros tiene una manera de trabajarla. Y ahí queda. Voy a estar atento, voy a estar atento al chat, a ver qué me dice la señorita Hoyos. Dana Tejada dice que es la opción A y así mismo lo dice la señorita Hoyos. Y, por suerte, esto no es el examen, porque si fuera el examen, ambas dos tendrían cero, ¿no? Porque no es esta de aquí. ¿Alguien que quiera corregir? Luego me dicen la C y la D, a ver chicos, no podría ser la C, ¿saben por qué? Porque dice cada grupo y cada comunidad, y grupo es sinónimo de comunidad, entonces de ninguna forma tendríamos entonces que descartar. Excelente, cada hombre y cada comunidad de alfareros tiene una manera de trabajar la artesanía. Excelente, muy bien. Ahora sí vamos con la señorita Arroyo. Arroyo me dijo, ¿no? Ya, perfecto. Ahora sí vamos con usted. Ejercicio 17. Él no tenía nada para que... ...sus tesoro. Ajá. ¿El pirata plano? Eh, no. La D. ¿La D o la B? La D. La D. Excelente. La D no es. Pero léalo, dice. Él no tenía nada más. La D, la D profeta. Literal B, ok. El ávaro no tenía nada más que el arcón para sus tesoros. Excelente. Arcón es un cajón que anteriormente se utilizaba como una mesa, o también se le daba el significado de una pequeña bodega para diferentes tesoros, ¿no? Bueno, luego tenemos el ejercicio 18, que lo va a resolver Carol Villafuerte. ¿Está acá? ¿Está acá? Si está, no está. Definitivamente parece que no. No, no aparece en el chat. Diego Ramírez está acá. ¿Está acá? Diego. Ah, ya, sí está. Ok. Diego, el ejercicio 18, voy a estar pendiente de su respuesta. Dice con ostensible, y ahí queda. Usted me dirá. Con ostensible, y ahí queda. Voy a estar pendiente de lo que me diga Diego. Vamos a ver acá. Todos dicen la E, y no. Pero, a ver, pero vamos leyendo, ¿no? Dice, con ostensible facilidad supo perder ejemplarmente. O sea, ¿quién pierde fácilmente? Y peor, ¿quién pierde fácilmente y lo hace ejemplar? No debería ser, porque no tiene sentido. La respuesta correcta debería ser, con ostensible brío, supo vencer ejemplarmente. ¿Y qué significa brío? Pues, decisión o energía también, ¿no? Entonces sería la respuesta correcta. El literal C. Hay que estar pendiente de esto, chicos. Cuidado. Y se vayan a caer en esto, que está súper fácil. Vamos con el ejercicio 19. La herramienta era realmente... ¿Banamente? No. ¿Algo? Un armatoste. Un armatoste. Un armatoste es algo que no sirve, ¿no? Sí, un armatoste es algo que no sirve. Entonces sería nuestra respuesta correcta. Al aumentar la potencia del sector... Informal. No. Campesino. Campesino ha crecido el prestigio social del quechua. Ok. Vamos ahora con términos excluidos. Si yo le pregunto a usted qué es opilar, ¿ok? ¿Qué es opilar? Usted, según las palabras, se va a dar cuenta que es obstruir, o atascar, o taponar. Y ahí ya, solo con ese descarte, le dejé solamente dos opciones. Obliteral, ¿sí? O vedar. ¿Cuál de las dos? Venga, venga, que yo termino. La E. A ver. Obliteral. La E. La B o la... La E. La E. Vedar. O B. Vedar es prohibir. Mientras que... Mientras que... Literal. Mientras que obliteral tiene como sinónimo cerrar y taponar. ¿Ok? Recuerden, vedar es prohibir, pero no te está atascando o no está obstruyendo. ¿Ok? Entonces, realmente, la respuesta correcta, la que no tiene nada que ver con este grupo, sería vedar. Yo sé que ese perrito quiere entrar a clases, pero por favor... Cuidado el micrófono. Este es súper fácil. Ruedo. Área. ¿Por qué? Círculo. Porque todo lo demás es... Es sinónimo. Es sinónimo. Es sinónimo. De ruedo. Disco, círculo, rodaja, botón de círculo. Menos área. Entonces, área es la respuesta correcta. Arteria. ¿Colector? La B. Caudal. Caudal. No, caudal es por donde pasa un líquido, al igual que la arteria. Alcantarilla. No. ¿Colector? Acueducto. ¿Colector? Acueducto. ¿Qué será acueducto? Lo de los aires de condición. Por donde pasa el agua. Acueducto. Sí, correcto. Por donde pasa el agua, entonces pasa un líquido. Eso lo hace... Colector. Un significado. Conducto para transportar agua. Colector. Colector es más bien quien detiene. ¿Ok? Colecta. No tiene nada que ver con el resto. Abogado. Abogado. Habla. Defensa. Defensa. Prueba. ¿Handa? Sentencia. Patrocinado. Patrocinado. Patrocinio. Patrocinado. Patrocinio. Patrocinio. El abogado, miren. El abogado lo defiende. ¿Ok? El abogado presenta las pruebas. El abogado hace su legato. Y lo patrocina. ¿Ok? Lo único que no puede hacer su abogado... Vamos con Cauto. ¿Ok? Vamos con Cauto. Audaz. 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 Sí, ¿verdad? Audaz es una persona lanzada. Es una persona atrevida. Cauto es una persona prudente, ¿no? Entonces no tendría mucho que hacer aquí. De partir. Es lo que estamos haciendo nosotros. Dialogar. Conversar. Charlar. Exponer. 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 Excelente. Muy bien. Tengo mis esperanzas puestas en este grupo. Ok. Esta ya es un poquito más complicada esta analogía, pero vamos a hacerlo. Inhalar es a exhalar como... Ascender. Descender. Ascender. Descender. Ascender. Descender. Excelente. Distensión es a músculo como... Cortes a pies. Pesura a hueso. No. Pesura a hueso. Exactamente. Es una lesión. Excelente. ¿Qué será aciculado? Miren esas palabras que nos plantean... Arqueado, flecha. Acanalado. Aciculado es como cuando se hila el hilo ahí en el huequito de la aguja. Perdón, perdón. Parece que lo tenía ahí. ¿Cómo, cómo? Aciculado. Aciculado no es cuando se pone el hilito en ese huequito de la aguja. Sí, sí, pero aquí más bien se refiere a la forma de. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que se está diciendo es aciculado, forma de aguja, y acá tenemos la aguja. Entonces aquí tenemos forma y aguja. ¿Ok? Entonces, ¿qué pondremos acá? Lancio, hola. Lancio, hola. Lancio, lancio. ¿Qué es lancio, hola, según ustedes? La forma de la lanza. Por descarte. La forma de la lanza. Miren cómo vamos asociando las dos palabras y ya solito, a pesar de que estoy segurísimo que no conocían este significado, ya sacaron esto de aquí. Ok. Si esto significa esto y si esto significa esto y si mi respuesta es esto, lancio lado, a pesar de que no sabía lo que significa, me invento que es la forma que se le da la punta de lanza. Y si tienen razón. Entonces, eso es lo que yo quiero a ustedes. Que ustedes no necesariamente sepan todos los significados de las palabras en ese momento. Pues no, sino que ya cuando vayan a enfrentar el ejercicio, solito ese razonamiento salga. Eso es lo que yo estoy buscando en ustedes. Vamos con la palabra mohino. ¿Alguna vez, siendo franco, sin buscar en el diccionario de Google, saben lo que es mohino? ¿Un mono con una bohina? Casi, pero no. Mohino es una persona triste, una persona batida. Por ejemplo, cuando te deja tu ex, tú te pones mohino. ¿Sí? Te pones triste, te pones a escuchar canciones tristes. ¿Sí? En vez de escuchar Bad Bunny, te pones a escuchar, no sé, trances, qué sé yo. ¿Qué es transacción? Son las tristes, ¿ya? Más bien, exultado, ¿qué significaría? Entusiasta. Alegría, satisfacción. ¿Qué quiere decir, chicos, que aquí yo que tengo una relación de? Antónimo. ¿Cómo sería la C? Ojuzgado, lúcido. Veamos, tenemos ojuzgado, lúcido. Sincero, hipócrita. Sincero, hipócrita. Tenemos algunas, ¿ah? Sereno, agravado. Apático, entusiasta. Apático, entusiasta. Tenemos varias. ¿Y aquí qué vamos a hacer? De Tim Marino. La B. La B. Nada que de Tim Marino o de Tim Güey. Búscale los significados. Pues, los que no se parezcan. Es un estado de ánimo. Exactamente, ya, ahí lo encontraste. Es un estado de ánimo. Excelente. Un estado de ánimo sería la B. Si es un estado de ánimo, podría ser esta de aquí. ¿Ok? Esto no podría ser un estado de ánimo. Esto no es un estado de ánimo. ¿Ok? ¿Qué pasa con ofuscado lúcido? Ofuscado es una persona que no tiene sus ideas claras. ¿Sí? Podríamos decir que apático. ¿Qué es apático? Que no se deja querer. Que es como amarnado. Es una persona indolente, ¿no? Una persona abandonada. No quiere saber nada. Es un sentimiento de indiferencia. Yo me quedaría con apático entusiasta. ¿Sí? Me quedaría con esa. No es sincero hipócrita. Aquí el problema de trabajar con PowerPoint es que se corren los recuadros. Sin ser hipócrita no debería ser. Yo me quedaría con esta respuesta. ¿Sí? Apático entusiasta. Vamos con izar a riar. Todos alguna vez. Enaltecer, denigrar. Una bandera se izaba. ¿Pero qué significa izar? Elevar, ¿no? Elevar. Salar una cuerda. Sí, pero no vamos al significado de la bandera, por ejemplo. Vamos a que izar significa hacer quedar bien algo. Enaltecer, elogiar. Enaltecer. Elogiar, castigar o enaltecer, denigrar. Enaltecer, denigrar. Enaltecer, denigrar. Vámonos con la A. Enaltecer, denigrar. Inversión es a capital. Contagio a virus. Yo les dije, esta ronda de analogía sí es media compleja. Venta esa compra. ¿Por qué? Inversión. Como diálogo a palabra. A ver. Contagia a virus. Esta es la que está más descartada. Inversión es a capital. Yo podría decir que para poder tener una inversión, ¿qué necesito? Un capital, ¿verdad? Un capital. Y aquí yo podría decir dos cosas. Para tener una siembra, debo tener semilla. O para poder contagiarme, es necesario un virus. O para tener un aprendizaje, necesito una idea. No necesariamente, porque si ya tienes la idea, pues no necesitas aprender. O sea, pero en la antigüedad, en la antigüedad se necesitaba eso. Ah, bueno, eso sí. Tenemos dos. C o E. ¿Qué me dicen ustedes? Yo más me quedaría con la C. Se va por la C. ¿Y la otra persona? Sí. ¿Todos vamos con la C? Sí. Pues miren acá. Es la D. ¿Quieren que les diga por qué? Estamos en pandemia. Escuchen más interesante. Estamos en pandemia. Escuchen, escuchen. No, 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 no. Porque estamos en pandemia, es chistoso. No. Porque a diferencia de que aquí dijese dinero, que es algo palpable. O sea, usted puede tomar el dinero. Sí, puede agarrar el dinero. Aquí solo dice capital, que no es algo palpable. Entonces, eso hace que sea virus. Porque usted no es que está viendo el COVID, donde está, pues, ¿no? Entonces, no es palpable. Yo creo que lo que la inversión nos quiere dar a entender es eso. Que, ok, para una inversión necesitamos capital. Sí. Para un contagio es necesario un virus. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre siembra y semilla y contagio virus? Que a la semilla sí la puedo palpar, sí la puedo tener. Mientras que el virus no, lamentablemente. Sí, no tiene nada que ver que estemos en pandemia ni nada de eso, ¿no? Esto simplemente es una coincidencia de lo que se está viviendo ahora, ¿no? Mister, pero es que no necesariamente se necesita un virus para contagiar. ¿Perdón? O sea, usted dijo que no era necesaria la idea, pero un aprendizaje. Entonces, tampoco es necesario un virus para el contagio. ¿Puede ser a través de bacterias? Eso mismo pensaba yo. Ya. Vamos a ver. O también ciertos factores, por ejemplo, que tú dermas con el ventilador en un día frío, o sea, en una noche fría, y con la ventana abierta y te resfríes. Ya. O sea, me gusta que sean, ¿cómo se diría? Rebatibles. Eso es muy bueno. Le pregunto yo a ustedes. Así, una pregunta abierta. Cualquiera puede participar. Está muy bien, está muy bien en este caso que quieran indicar, pues, no, su sentir. Está muy bien. Ok. ¿Cuál es la diferencia? Vamos, ya expliqué la diferencia entre la C y la D, ¿verdad? Pregunto yo. ¿Cuál es la diferencia entre la D y la E? Una es tangible y la otra es intangible. ¿Cuál es tangible entre la D y la E? La siembra es tangible. No, no, no. Creo que se fue muy bien. Entre la D y la E. Vamos. La D es como algo relacionado con medicina, por decir así. Y la E es algo relacionado a la educación. Ok. ¿Qué más? No, simplemente se necesita una idea para un aprendizaje. Y, bueno, lo que pasa es que cuando... Para un aprendizaje solo se necesita una teoría o algo para aprender. Vamos, vamos. Yo lo escucho. Sigan hablando. Me gusta mucho. La E trata sobre un objeto y la E trata sobre un pensamiento. Ya. ¿Alguien más? Vamos, chicos, vamos. Este es el momento en que interactuamos todos. A ver, entre contagio o aprendizaje. Aprendizaje se necesita teorías, ideas, como dice ahí, y factores, por ejemplo, experiencia. Y en contagio se necesita, por ejemplo, un virus, bacterias, mala alimentación, o, por ejemplo, que no te cuides. Entonces, por ejemplo, la piel o ciertos factores también externos, por ejemplo, los cigarrillos que deterioran tu estado de salud. Ya, todo lo que dijiste está muy bien, pero nos estamos descentralizando de la pregunta. La pregunta, o mejor dicho, la respuesta nos plantea contagio o virus. Es verdad, tenemos que encerrarnos en esas dos. Lo que nos da a entender el ejercicio es que para poder contagiarnos tenemos o tenemos la necesidad de lo que está a la derecha. Que sería virus, pues no, no podemos. Claro, obviamente yo sé que nos podemos contagiar por bacterias, que si nos bañamos muy tarde nos podemos resfriar y tal. Pero necesitamos encerrarnos en esas dos palabras. En que yo para poder contagiarme es necesario un virus. Es decir, es necesario lo que está a la derecha. Es como para hacer una inversión, necesitas un capital. Exactamente, es una necesidad. Ya entendí la diferencia entre contagio o virus y aprendizaje de idea. En cambio, cuando yo quiero desarrollar el aprendizaje, no necesariamente necesito una idea. Una experiencia. Exactamente, o sea, por ejemplo, ¿cómo se los planteo más fácil todavía? Por ejemplo, en la época que estamos en pandemia, tenemos el virus para contagiarnos. Pero en cambio, si nosotros queremos manejar, yo qué sé, una bicicleta, no necesitamos una idea de cómo se maneja. Necesitamos la experiencia de cómo se maneja la bicicleta. Y eso nos permite solamente el aprendizaje. No lo pude haber dicho mejor realmente. O sea, yo creo que ahí está claro. ¿Ya? Recuerden, nosotros en los ejercicios, no solo en esto, sino en los de numérico y en los de abstracto, tenemos que basarnos con lo que nos dan. Si a nosotros nos dan, por ejemplo aquí, contagio o virus, y que es una analogía de necesidad, yo tengo que basarme en esas dos palabras. En que necesito, para que me dé lo que está a la izquierda, necesito lo que está a la derecha. A pesar de que uno sepa, ok, para yo poderme contagiar, no solamente necesito un virus, puede ser una bacteria y tal, pero necesitamos centrarnos en lo que nos da el ejercicio, que es un virus. No nos da bacterias, no nos da resfriado, por ejemplo. Nos da virus, entonces tenemos que hacer una relación con esa palabra que está ahí, ¿ya? Para que nos quede un poco más claro. Vamos entonces al ejercicio 33, que me parece que ya es repetido realmente. Creo que ya vimos este ejercicio. ¿Verdad? Tierra como... Sí, ¿verdad? Tierra como sumergir agua. Sumergir agua. Excelente. Sí, me parece que ya lo habíamos visto. Ok. ¿Un árbol tiene siempre... Siempre tiene... Sombra. Raíces. Hojas. Raíces. No necesariamente necesita hojas. Tampoco frutos. Es verdad lo que dice, no necesariamente hojas. Tampoco frutos. Raíces, raíces sí, porque si no, también si raíces no vive. Y pregunto yo, cuando usted ve que talaron un árbol y se lo están llevando, ¿dejó de ser árbol? No. Pero no tiene raíces. No, porque vuelve a crecer. Entonces no siempre tiene raíces. Sombra. Lo que siempre va a tener es sombra. No importa de qué lado, si el árbol está ahí puesto sobre la tierra, le va a dar sombra. Si está talado, al momento en que se lo ponga en el camión, le va a dar sombra. Entonces un árbol siempre tiene sombra. Eso es lo que siempre tiene. Yemas realmente no sé por qué está ahí. No tiene absolutamente nada que ver, pero serían sombras. Entonces, le pregunto a usted, ¿un paisaje qué es lo que siempre va a tener? Siempre va a tener horizonte. Siempre va a tener horizonte. Ok. Vamos con la lectura. Luego de la lectura, las preguntas que correspondan. Y pues los dejaría por esta noche. Un minuto para esa lectura. Gracias. Este ejercicio que hizo primero las preguntas, pero no podemos las preguntas sin la lectura. Ahí está la lectura. Estuve buscando la palabra fiel en Google. Y apareció una foto mía. Y para estar segurísimos de que sí logramos leer todo. Mónica Carranza, ¿está acá? Buenas noches, sí. ¿Cómo está? Por favor, ayúdame con la lectura, ¿ya? Ya. Los insectos son los animales más abundantes del planeta. Desde hace tiempo se hubieran apoderado del planeta si no fueran devorados todos los días. Sin embargo, estos diminutos seres tienen muchos medios para protegerse. El camuflaje es el recurso más espectacular de los insectos. Algunos engañan a sus enemigos, adoptando la apariencia de una especie terrible. A esto se le llama mimetismo. Ciertas mariposas simplemente desaparecen adquiriendo el mismo color de la planta huésped, homocromía. Otros disfrazan su forma con patrones irregulares de colores, utilizando el mismo principio que se aplica en el diseño de los uniformes militares. Los campeones de la simulación son los insectos que imitan a ciertas plantas, no solo en la forma y el color, sino también en el comportamiento. A las estratagemas, como esta, se les da el nombre de homotipia. También hay insectos poseedores de un mimetismo agresivo. La empusa penata, pariente cercana de la mantis religiosa. Se meja una ramita rota. Las moscas y los mosquitos que constituyen su dieta no dudan en acercársela. Y lo único que la ramita necesita hacer es atraparlos con un rápido movimiento de la pata. Ok, excelente. Vamos a ver. ¿Qué hay en los últimos ejercicios? Ok. El camuflaje es el recurso más espectacular al que recurren los insectos, con el exclusivo fin de... Defenderse de sus enemigos. Excelente. Un insecto puede adoptar el color de la planta que lo alberga. ¿Esta capacidad de los insectos se conoce como... Homocromía. 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 O monocromía. 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 Homocromía. 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 De un solo color. ¿Cuál de las siguientes alternativas elegiría usted como título de todo este texto? La lucha por la supervivencia. La lucha por la supervivencia. Y está bien. Algunos de estos insectos adoptan la apariencia de un enemigo. A esta se le denomina... Mimetismo. Mimetismo. Qué bien, oiga. Mimetismo. ¿Cuál es la razón por la que los insectos no son aún más numerosos? Tu destrucción cotidiana. Tu destrucción cotidiana. Tu destrucción cotidiana. Por favor, excelente. Por favor, alguien que me recuerde, porque no tengo la guía de estudio a la mano. En la guía de estudio, ¿existían textos a sí mismo con preguntas? Creo que sí. Tengo la sensación, la verdad es que no tengo a la mano la guía, pero tengo la sensación que sí habían como que unos textos, no tan largos, pero sí habían unos textos. Igual, recuerden que la guía de estudio, si bien es cierto, nos da una idea clara de lo que se puede llegar a tomar. No podemos nosotros descuidar otros temas que tal vez vengan incluidos de sorpresa, por así decirlo. Mister. La experiencia, dígame, dígame, dígame. ¿Cuál es la fecha del examen? Le comento que no hay una fecha confirmada, sí, al 100%, porque, por ejemplo, la página que ustedes a veces envían al grupo es la página de eaes.com.es, pero esa no es la página oficial de la CENACID. Entonces, aparentemente en esa página, los días de evaluación serían el 12 y el 13 de agosto. Yo sinceramente no creo que sean esos días, porque si usted se da cuenta, estamos muy cerca de esa fecha, estamos a dos semanas y algo más. Y todavía ustedes tienen que hacer el simulador y todavía a los chicos que no tengan internet tienen que indicarles la sede. O sea, no sé si alcancen a hacer los SNC todos en tres semanas. Yo creería que lo podrían tomar quizás la tercera semana de agosto y que sería espectacular porque nos daría más tiempo para estudiar. Pero hasta ahora, o sea, hasta hoy es el 12 y el 13 de agosto. O sea, el día de hoy, quizás mañana ya, bueno, mañana o en estos días quizás puedan decir algo referente a eso, porque no han dicho nada. Dicen que en el simulador es la primera semana de agosto. No, no creo. Eso sí, no creo que sea la. Ya, a ver. Es propio de la página transformar.se. Profe dice, había una de sufijo y prefijo en la guía de estudio. A ver, rapidísimo. Bueno, aunque en realidad eso es de lengua y literatura, ese tópico. Pero bueno, no hay ningún problema. Si yo les preguntara a ustedes qué es un prefijo, ¿qué me dijeran ustedes? Así, sin leer nada. Es lo que es antes, la palabra antes. Ya, ustedes lo conocen como esa sílaba que va antes de una palabra, ¿cierto? Eso es todo. Pero en realidad, si nos vamos a lo técnico, o sea, a los libros y tal, el prefijo es un código gramatical que se antepone antes de una palabra y le cambia totalmente el significado. Eso es en los libros. Bueno, ustedes lo pueden relacionar más rápido diciendo, profe, ¿sabe qué? Un prefijo es lo que va antes de una palabra y se acabó, ¿ok? Les doy un ejemplo muy claro. Por poner un ejemplo. Vamos aquí rapidísimo. No he preparado nada de prefijo y sufijo, pero es un tema fácil que ustedes lo van a manejar muy bien. Por ejemplo, si yo digo, no sé, Dana Tejada es una persona normal, ¿sí? Dana Tejada es una persona normal. Esto es una palabra, ¿ok? Una palabra. Pero yo quiero usar el prefijo a. ¿Sí? Que es un prefijo, ¿sí? No es lo mismo decir Dana Tejada es una persona normal, a decirlo Dana Tejada es una persona anormal. O sea, le cambia totalmente el significado. Esto, chicos, es un prefijo, ¿sí? Es un prefijo, ¿ok? La palabra a sería un prefijo. Si yo les hablo de un prefijo, por ejemplo, sub. ¿Qué significa sub, chicos? ¿Qué sería el prefijo sub? Encima, ¿no? Abajo. Debajo. Debajo de, para ser exactos, ¿no? Y si les dije eso a ustedes, a ver chicos, rapidísimo. Pónganme ejemplos con el prefijo sub. ¿Qué me dirían ustedes? Subconsciente. Subconsciente. Subteniente. Submarino. Pero miren cómo vuelan, ¿no? Subterráneo. Subrayar. Subnormal. Subnormal, ¿sí? Subsuelo. Subdesarrollado. Subdesarrollado. Está bien, todo eso está bien. Subscribir. ¿Qué dice? Desarrollado, aquí está. Ok. Esos son prefijos, chicos. Así que, si prefijos y sufijos, que no recordaba la verdad en la guía de estudio que está en eso. Pero si están ahí, están súper fáciles. Y sufijos, más bien, es todo lo contrario a un prefijo. Es el código gramatical que se coloca luego de una palabra para poder cambiarle completamente o darle, mejor dicho, una acción. Por ejemplo, pongamos un sufijo que ustedes manejan muy bien. El sufijo sion. ¿Sí? Siempre que hay una palabra en donde termine en sion, significa acción de. Ok, acción de. Por ejemplo, no sé, se me ocurre. Construcción. ¿Cómo se leería esa palabra? Acción de construir, ¿verdad? Si yo les pongo, no sé, otra conción, no sé. Prospección. Prospección. Escuché, me parece, prospección. Prospección, acción de prospectar. Pero muchísimo ojo, chicos. No todas las palabras terminadas en sion tienen un prefijo. Por ejemplo, la palabra canción. La palabra canción no puede contar como prefijo, porque can no significa nada. ¿Sí? Si quieren, podemos preparar tal vez una clase sobre esto. No creo que sea algo muy difícil y que ustedes lo puedan entender. Pero como ustedes pueden ver, en dos minutos ya hemos revisado más o menos lo que tiene que ver con prefijos y sufijos. No es un tema difícil. Más difíciles son las analogías. ¿Alguna pregunta? Dígame. Una pregunta, profe. Disculpe que lo moleste. No me molesta. Espera, estoy revisando también la guía. Yo me había olvidado que también hay adivinanzas, profe. Y ahí sí me muero porque yo. No le creo nada. No le creo que haya adivinanzas. No le creo. No le creo que hayan adivinanzas. Y soy más mala. Bueno, es que ahí sí nos van a agarrar a todos porque. Como que adivinanzas. Así que yo diga, wow, qué bestia. Cómo adivino. A ver, aquí alguien ya la pasó. A ver, vamos a ver. En la guía de estudio tenemos. El siguiente ejercicio consiste en encontrar la palabra que esté más cerca de tener el mismo significado de la palabra. Ya, esos son sinónimos. Ya lo hemos visto. Encontrar la palabra que esté más lejos de tener el mismo significado. Esos son antónimos. Ya lo hemos visto. El siguiente ejercicio consiste en desagregar. Es decir, desunir el significado de la palabra mediante sus prefijos y sufijos. Supongo que eso es lo que están hablando ustedes. Entonces, pseudociencia, bueno, es lo que acabamos de practicar ahorita. Ejemplo número cuatro. Si es verdad. ¿Qué es lo que se hace de noche que no se puede hacer de día? Trasnochar. Trasnochar. ¿Por qué dormir? ¿Qué es lo que se hace de noche que no se puede hacer? Claro, trasnochar. ¿Por qué razón es trasnochar? Porque trasnochar significa estar despierto en la noche. ¿Ok? Solamente cochina. Sí, de verdad. Ustedes vuelan. Ok. Dicen el siguiente. El concepto de Jarro supone necesariamente. Saben que no está tan alejado de lo que yo he revisado. Lo de las anividanzas, sí, esto sí es nuevo. Pero si se dan cuenta, hay sinónimos, antónimos, ni siquiera hay una precisión semántica aquí. Precisión semántica, chicos. Por ejemplo, el ejercicio siete de la guía estudio es precisión semántica. ¿Qué quiere decir esto? Completar las palabras con un orden lógico. Esto ya hemos visto la saciedad. Muchos ejercicios. Y ejemplos de relaciones familiares también. El ejercicio nueve relaciones familiares. Y luego, pues, solo nueve ejercicios para poder adivinar qué es lo que va a salir en el examen. Ya revisaron razonamiento lógico y razonamiento numérico. Si está pegado a lo que el míster Alexander y el míster Steven están revisando, ¿verdad? Sí, profe. Profe, una pregunta. Pregunte. Estoy viendo los cuestionarios que dice que de lenguaje, pero no encuentro, solo encuentro de abstracto. A ver, ¿de qué, de qué, de qué cosa? De lengua, de lenguaje. Ya, ¿qué pasa con eso? ¿Qué necesita? No, no le encuentro dónde está. ¿Pero qué necesita? ¿Un libro? ¿Un libro? Es que no le escuché la primera parte. La primera parte de la pregunta. La guía de estudios está en la página número 6. Ahí puede ver. No sé si alguien me puede ayudar. Déjeme ver. Creo que yo mismo lo puedo hacer. Déjeme ver. Iba a preguntar si alguien podía reenviar la guía de estudio, pero creo que yo mismo lo puedo hacer. Déjeme ver. Sí, ahí está. Ahí está la guía de estudio, ¿no? Veo que han pasado el libro de abstracto. Yo también podría pasar el libro de verbal sin ningún problema. Para que puedan revisar si quieren. Sí, ese, profe. Sí, ese libro de verbal. Ya. Ya, perfecto. Ya está. Tendría que buscar el archivo en PDF, como lo ha mandado el Mr. Steve, me parece. Yo lo tengo en PowerPoint. Entonces, déjeme buscar el archivo en PDF para poderles enviar, ¿ya? No sé si alguno tiene alguna última duda, muchachos. De razonamiento verbal, profe. Eso es lo que les voy a enviar. Gracias, doctor. Razonamiento matemático. Ya, eso es con el Mr. Alexander. Yo le puedo pasar el mensaje sin problema. Pero esos sí son artísimos ejercicios. De verdad que sí. Esto para llorar en las noches. Y la verdad es que sí, van a tener bastante para revisar sobre eso. Ok, chicos. Entonces, si no es más, me despido con ustedes. Espero que pasen bonita noche conmigo. Entonces, nos vemos normalmente el 2 de agosto. Déjenme, por favor, ver si la UTP le puede darnos un espacio. El 2 de agosto sería chévere. Y si no, pues ya vamos a ver en qué día podemos tener esa reunión. Tratar de, en esa reunión, que se conecten todos. Porque créanme que sí, es beneficioso para ustedes. Bueno, sin más que decirles. Cualquier duda, por favor, escriben en el grupo. Y me enlazan para yo saber qué es conmigo. Porque a veces escriben bastantes cosas. Y muchas de ellas no tienen que ver con la clase. Bueno, con mi clase. Cuando necesiten alguna duda, me escriben en el grupo. Y me arroban, me enlazan, como ustedes lo quieran plantear, ¿ya? Listo, chicos. Descansen, por favor. No olviden, yo les voy a avisar en esta semana cuando esté la autoevaluación 3 y la autoevaluación 4. Que no son más que ejercicios. Dígame, dígame. Hay que estar pendiente en la cuenta de la que creamos cuando enviamos el. Del C, del EAES. Sí. O sea, es que tu cuenta de EAES ahora es tu cuenta transformar, pues, ¿no? Es la misma cuenta, solo que se cambió de nombre, nada más. Y cuando tengan que estar atentos por algún nuevo proceso, pues yo les aviso en el grupo. Para que estén atentos, ¿ya? Ah, ok. Listo. Ok. Listo, chicos. Entonces, nos vemos. Descansen. No olviden, cuando necesiten alguna cosa, me escriben en el grupo y me enlazan, ¿ya? Descansen y pasen buenas noches. Buenas noches, Mín. Igualmente, profe. Buenas noches, Mín. Buenas noches, Mín. Buenas noches, Mín.